¡Ah! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Déjenme decirles que en estos momentos siento mucha envidia por ustedes, ya que tienen el privilegio de disfrutarme en su pantalla. ¡Fuerdugotes! ¡Ah! Y también podrán disfrutar de este programa el manzanazo, que les quitará el estrés de un trancazo. ¡Así es Pepe! Amigos, hoy descubriremos algo más de lo que practican las mujeres cuando van a tomar un cajecito. ¡Esas pláticas son muy reveladoras! También conoceremos lo que aconsejan los cantineros a sus clientes. ¡Esos cantineros son todos unos psicólogos! Amigos, el día de hoy estrenaremos una sección de chistes cortos llamados Comidillas. ¡Ah! Esas comidillas están muy divertidas. También tenemos nuestro sketch de pareja, donde tocaremos esas interesantes pláticas matrimoniales. ¡Me encanta tocar! ¡Uy! ¡Qué interesante ese deseo de tocar! Y sobre todo el matrimonio, ¿verdad? Por cierto, por cierto, ¿ustedes saben en qué se parece una esposa a un doberman? ¡No, no, no! En la mañana te ladran. A mediodía se come todo y en la noche te desconocen. Pero bueno, para cerrar nuestro programa, los monjes nos dan un consejo más del libro de los remedios. Y a todo esto súmenle que yo estaré al final. ¿Qué más pueden pedir? ¡Pero ya basta de palabras! Vamos a dar inicio. Esto es el manzanazo a través de la señal de BMTV. ¡Comenzamos! ¡Arroz! ¡Ese arroz está! En la vida hay que estar alerta, los peligros no se hacen esperar. Nunca sabes de dónde viene y el madrazo te va a llegar. Si un buen madrazo puedes esquivar, es seguro que de algo te vas a salvar. En el manzanazo, el que se descuida se da un madrazo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El manzanazo, el manzanazo, el manzanazo. El manzanazo, el manzanazo, el manzanazo. Del que se descuida se da un madrazo. Y luego, ¿qué crees que me dijo Miguel el otro día? Que me dice, corazón, si tú te mueres primero, cuando yo muera, me voy a ir derechito al cielo a buscarte para volver a estar juntos. No manches, ¿en serio? Eso está súper romántico. ¡Qué bárbaro! ¿Y tú qué le dijiste? ¡Ay, que está loco! ¿Cómo crees eso? No, 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 no. El contrato dice claramente, hasta que la muerte lo separe. Están nerviosas desde la mañana. Todo va a estar bien. Señorita, buenas tardes. Necesito ver al doctor. Tengo una enfermedad bien grave. Todo el mundo me ignora. Señor y señora Manzano. Gracias, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo? Estoy viendo la planta, mi amor, por favor. Doctor, doctor, buenas tardes. Tengo un problema muy fuerte, doctor. Todo el mundo me ignora. Buenas tardes. Señor y señora Manzano. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto en verla. Buenas tardes, doctor. Señor Manzano. Permítame. Permítame. ¿Sabe qué? No me gusta nada el aspecto de su mujer. Bueno, doctor. A mí tampoco. Pero su papá. Su papá es millonario. Picarbón, ¿eh? Picarbón, ¿eh? Bueno, lo dejo en buenas manos. Oiga, doctor. Otro favor. No sé si sería mucho problema si me quedo aquí en la recepción. Digo, en lo que usted revisa a mi esposa. Claro. Adelante. Quédese en la sala. Es toda suya. No. ¿Qué pasó, doctor? No. Digo la sala porque no hay nadie. Ah, bueno. Pues así sí. Pase, doctor. Con permiso. Señora de Manzano. Vamos a comenzar con su revisión. Y para ello quiero pedirle que se desnude totalmente. Sí, doctor. Pero antes me gustaría pedirle un favor. ¿Cuál? Si puede hacer pasar a mi esposo. Lo que pasa es que sin él no me siento nada de cómoda. Señora de Manzano. Quiero decirle que yo soy todo un profesional. Y además, todo un caballero. Sí, pero ese no es el problema. El problema es que mi esposo está allá afuera con su recepcionista. Y él, él no es un caballero. Ah, caray. Enseguida voy. Señor Manzano. Doctor. Tengo un problema muy fuerte. Todo el mundo me ignora, doctor. Señor Manzano. No, doctor. ¿Qué pasó? Dígame. Eh. Su esposa lo necesita en el consultorio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Oiga, doctor. Solamente que quisiera decirle algo sin que escuchara a mi esposa. No. A ver, dígame. ¿Qué? Pues, ¿verdad? Lo que pasa es que anoche, anoche encontré a mi mujer con otro. Ah, caray. No, no sea mal pensado, doctor. Lo encontré con otro resfriado, como el del mes pasado. Se puede que vinimos. Jajaja. Es muy bueno. Adelante. Buenísima, broma, ¿verdad? Que pase adentro. Gracias. De modo que pase afuera. Jajaja. Ay, es muy buena broma. Fer. No quiero que tu tees más con los pacientes, ¿eh? Sí, doctor. Señora Manzano, ya no será necesario revisarla. Simplemente le mandaré a hacer unos estudios y luego le llamaré por teléfono. Sí, está muy bien, doctor. Bueno, aprovechando que usted es un excelente doctor, quería pedirle... Si no, me podría quitar unos añitos de encima. Unos diez. Ah, caray, no. No, no, mire, ese no es mi ramo. Pero conozco a un señor que podría ayudarle. ¿Es cirujano plástico? No. Caricaturista, ¿verdad? No, señor Manzano, no, no. Mire, él es falsificador de actos de nacimiento. Oiga, doctor. Y aprovechando la visita, y ya que usted es tan buen doctor, quisiera ver si me puede ayudar con un problemita que tengo. ¿Y cuál es su problema? Pues verá, desde hace ya más de un mes, todas las noches sueño con hormigas que juegan fútbol. Ah, mire, eso no es ningún problema. Se va a tomar una de estas pastillas antes de dormir, y ya no va a volver a tener ese tipo de sueños. Pero, ¿está usted loco? ¡Hoy es la final! Es más, hablando de eso, nos tenemos que ir porque el partido empieza a las ocho y me quiero dormir temprano para ser de los primeros. Sí, señor Manzano, pues que le vaya muy bien, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias, doctores. Gracias, doctores, con permiso. Vamos. Señor Manzano, que gane el mejor. Gracias, sí. Las rojas van a ganar. Ojalá. Gracias. Hasta luego, señorita. Señorita Manzano, tengo un problema muy fuerte. Señor Gutiérrez, por fin me parece. Ya le íbamos a cancelar su cita. Llevo media hora, pero... La próxima vez tiene que ser más puntual, ¿eh? El doctor está esperándolo. ¡Adelante! Señor Gutiérrez, qué bueno que llegó. Ya iba a perder su cita, ¿eh? Yo no sé por qué llega tan tarde, señor Gutiérrez. Si viene ese señor Gutiérrez. Estaba acá afuera. Tenía más de mucho tiempo esperándolo, doctor. Bueno, ya. Vamos a ver en qué le puedo ayudar. Ven a ver cómo salieron mis estudiantes. Ay, señor Gutiérrez. Sus estudios salieron de maravilla. Hermosos. ¿Eso quiere decir que no estoy enfermo? No, no, no. Señor Gutiérrez, usted sigue teniendo cáncer. Pero sus estudios salieron hermosos, de maravilla, debido a que tenemos una nueva impresora. Ay, este imprime que mire nada más que chulada. Señor Gutiérrez. Doctor. Señor Gutiérrez. Doctor. Señor Gutiérrez, ¿dónde está? Doctor. Doctor. ¿Por qué todo el mundo me nombra? Ahí está Fer. Le voy a contar la broma que me hizo el señor Manzano. Fer. Fer, qué bueno que te encuentro. Tengo que contarte algo muy, muy duro para mí. Dígame, doctor. Lo que pasa es que anoche que llegué a mi casa, encontré a mi mujer con otro. Ay, la verdad es que yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Todo el hospital lo sabe. Pero nadie tenía el valor de decírselo. Ay, qué bueno que los encontró, pues usted mismo. Lo siento mucho. Ay, Fer. Ay. 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 ¿Qué pasa, José? Ay. ¿Te acuerdas cómo gozábamos cuando éramos jóvenes? Ay. Que sí me acuerdo. Ay. La primera vez fue en San Francisco. Ay. ¿Cómo olvidar esa combi? Ay. La segunda vez fue en Santiago. Oye. ¿Y si revivimos viejos momentos? Ay. No, José. Ya estate quieto. Ay. Ay. Anímate. Ay. Ay. Bueno, pues. Vamos. Mmm. Vamos a darle ahora. Em Lanka. No, vamos. Vamos. Cabana. Recuerdas, man. Te senate enamoramos. On touch. Muchas gracias. Casa Darinca, trajes regionales y disfraces para toda ocasión. Contamos con los trajes regionales más representativos de la cultura mexicana. Enviamos a toda la república y el extranjero. Más de 30 años respaldan nuestra calidad, servicio y buen precio. Visítanos en calle Héroes de Nacosari, número 152, Colonia Centro, en Morelia, Michoacán. O contáctanos al teléfono 4433-1252-24. Casa Darinca, tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Gordo? ¡Gordo! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Ay, despierta! ¿Qué quieres? Quiero preguntarte algo. ¡Ay, estas horas! ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas que nos prometimos que nunca nos íbamos a decir mentiras? Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Bueno, es que estaba leyendo un artículo y quiero que me digas, ¿tú alguna vez me has engañado? ¿Cómo crees? No, 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 para nada. Ay, no mientas. Ya, dime la verdad, te prometo que no me voy a enojar. ¿De verdad? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de mi secretaria? La alta, buena, delgada y con esas piernas torneadas. Pues ese cuerpecito fue mío. ¿Y quién más? Tú me prometiste que no te ibas a enojar. No, no estoy enojada. Bueno, bueno. ¿Te acuerdas de mi última socia? La pelirroja. ¿La china? La china, sí, 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 hombre. De acordarme ese cuerpecito también fue mío. ¿Me prometiste? Y dime, mi amor, ¿hubo otra? Bueno, ¿te acuerdas de la vecina que se mudó hace dos meses? Ese cuerpecito también fue mío. Bueno, ya estoy tranquila, buenas noches. No, 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 espérate, espérate, espérate. A ver, ¿nos prometimos decirnos siempre la verdad, sí o no? Ajá. Bueno, a ver, ¿tú alguna vez me has engañado? Bueno, sí, pero solo fue una vez. ¿Y con quién? Quiero saberlo. ¿Te acuerdas cuando vivíamos enfrente de la estación de bomberos? Sí, 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 claro, sí, sí, la recuerdo muy bien. Bueno, pues, ese cuerpecito fue mío. Te quiero tanto que no sé cómo podría haber vivido tantos años sin ti. ¿Eres tú o es el vino el que habla? Soy yo y estoy hablándole al vino. Hola, papi. Hola. Oye. Mande. Quiero tener novio. ¿Y eso por qué? Pues, todas mis amigas tienen novio. Ah, mira. ¿Y si todas tus amigas se tiran al río, tú también? No, no. Me quedaría con todos sus novios. Amigo, amigo, amigo. ¿No me platicaste qué pasó con tu safari? ¿Qué onda? No, no, no. Te platico, amigo. Pues resulta que llegamos a donde estaba la manada de leones. Sí. Y entonces, el león macho que me sale aquí, amigo, aquí. Sí, lo tenías. Pues agarro mi rifle, le disparo, pero por los nervios no le doy. No, pues a vender el rifle y a correr, amigo. Bueno, ¿y el león qué hacía? No, pues me estaba siguiendo. Y entonces, llegué a un barranco y que me aviento, amigo. Al fondo había un río. ¿Y el león qué hacía? No, pues me estaba siguiendo. Salí del río y vi una choza y dije, voy para allá, es mi salvación, amigo. ¿Y el león qué hacía? Nada, nada, te pasa. ¿Pero por qué? Te preocupas más por el león que por mí, no manches. Es que el león es el rey de la selva. Te lo presento, amigo. ¿Qué tal, bus? Salud. Mi amor, después de que nos casemos, quiero compartir contigo todo. ¿Todo, mi amor? Sí, sí, todo. Quiero compartir contigo los yates, las casas, los carros. ¡Todo! Ay, mi amor, me haces tan feliz. Pero no quiero que pienses que soy una interesada, ¿eh? No. También quiero que compartas todas tus desgracias y tus problemas. Oh, pero yo no tengo desgracias ni problemas. Bueno, es que tú dijiste después de que nos casemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, la segunda vez fue en Santiago! Oye, ¿y si revivimos viejos momentos? No, José, ya estate quieto. Ándale, anímate. Bueno, pues, ¡vamos! ¡Vamos a darle ahora! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Ay, sí! ¡Como en aquella combi! Casa Darinca. Enviamos a toda la república y el extranjero. Más de 30 años respaldan nuestra calidad, servicio y buen precio. Visítanos en calle Héroes de Nacosari, número 152, Colonia Centro, en Morelia, Michoacán. O contáctanos al teléfono 4433-12-5224. Casa Darinca, tu mejor opción. ¡Vamos a darle ahora! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, es que me ha roto el corazón. A ver, a ver, ¿pero qué le pasó? Quiero saber qué le ocurrió, si no es indiscreción. No, 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 mire, le voy a enseñar, le voy a dar primero una servilleta, caballero, para que el profesor esté los mojas. Gracias, gracias. Es que hace unos momentos mi exnovia me acaba de mandar un mensaje. A ver, se lo leo, ¿eh? Soy todo oídos. Y dice así. Querido Pablito. Le decía Pablito. Por chiquito. ¡Ay, Pablito! ¡Qué romántica! Sigo, sigo. Y continúe. Querido Pablito, no puedo seguir con esta mentira. Debo confesarte que ya no soy feliz con nuestra relación de dos años. Eso es muy sano, Pablito. Perdón, caballero, caballero. No, no. Teníamos tres. Ni siquiera se acordaba. Eso no es sano, Pablito. Perdón, caballero. Continúo. Continúe. Te he sido infiel por lo menos diez veces. Hija del maíz. Y no es justo ni para ti, ni para mí, así que terminamos. Ya no quiero que sujemos haciéndonos daño. Solo te pido que me envíes una foto, esa, la que te regalé de nuestras vacaciones en Ibiza. Caballero, permítame decirle que eso sí es un golpe bajo, ¿eh? Pero no se preocupe. No, no, no se preocupe. Que yo tengo la solución perfecta, ¿eh? ¿La tiene? Sí, claro. Claro. ¿Pero cuál puede ser? Mire, esto es muy sencillo. Bueno, ahorita usted va a salir y va a llamar a cada uno de sus amigos, ¿sí? Y a cada uno le va a pedir que le envíe una foto de alguna de sus amiguitas, ¿sí? Y sí, va a juntar unas diez o quince fotografías, ¿eh? Y entonces, entonces va usted, las va a agarrar y las va a poner en un sonido. Y va a escribir lo siguiente. ¿Cómo dijo que se llama su novia? Valeria. Valeria, perfecto. Entonces va a escribir usted lo siguiente. Querida Valeria, como no me acuerdo muy bien de ti, eh, quiero que busques tu fotografía en el sobre, eh, sí. Y la tomes y me regreses las otras. Y colorín colorado este cuento se ha acabado, ¿eh? Pero es una magnífica idea, amigo. De esa forma me voy a vengar de todo lo que me ha hecho. Claro. Es usted un genio, debería de dar terapia familiar, ¿eh? Sí. Ahora mismo le marco a José. Pepe, ¿cómo estás? Oye, necesito unas fotos, Pepe. Sí. Oye, otra vez no me pagó. Voy a tenerle que apuntar la lista negra, esto ya se acabó. Qué barbaridad. Hermano Sur, Hermano Sur, Hermano Sur, Hermano Sur, Hermano Sur. ¿Qué le pasa, Hermano Rando? Me asustó. ¿Qué está usted haciendo con ese celular, Hermano Sur? No ve que está prohibido aquí, ¿eh? Hermano Rando, con ese celular estoy mandando el evangelio a todos mis contactos, así como la lectura del día. Ay, Hermano Sur, la tecnología nos ha superado, Hermano Sur. Sí, y aparte ya de que no quieren venir a la iglesia, pues con esto la iglesia va a ellos. No, Hermano Sur, pero vamos a perder muchas limosnas, Hermano Sur. No, 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 Hermano Rando, no se preocupe. Lo que sucede es que también mando publicidad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo hace, Hermano Sur? Bueno, pues todos aquellos que nos aportan limosnas generosas, pues aquí les mandamos un pequeño comercial a todos los contactos que tenemos. ¡Ay, qué buena idea, Hermano Sur! ¡Ay, mire nada más! Con eso, con eso vamos a triunfar, vamos a hacernos millonarios, Hermano Sur. Vamos a poder comprar muchas cosas para la comida de los hermanos. ¡Ay, Hermano Sur! Por cierto, hablando de comida, ya me acordé a que venía con usted, Hermano Sur. Hermano Rando, no me vaya a tutear, porque vi como que quería tutearme. Sí, sí, sí. Hay niveles, Hermano, hay niveles. ¡Ay, discúlpeme, Hermano Sur, discúlpeme! ¿Qué le sucede? Platíqueme. Lo que pasa es que, Hermano Sur, fíjese que voy a ir a una fiesta muy importante, donde van a asistir todas las congregaciones de los peligreses, Hermano Sur, sí. ¡Ay, felicidades! Yo no fui requerido, Hermano Rando, muchas felicidades. No, es que solamente los VIP, Hermano Sur, los VIP vamos a ir. Pero, pero de verdad estoy preocupadísimo, Hermano Sur. ¿Pero por qué? ¿Qué le sucede? Lo que pasa es que tengo los dientes amarillos, Hermano Sur. Hermano Rando, hay que ir a ver al dentista más seguido, por Dios. No creo que sea por eso. Y yo quería ver si en su famosísimo libro de los remedios hubiera un remedio para los dientes amarillos. Sí, es cierto, el libro de los remedios. Hermano Rando, ahora sí lo dejé en el baño. No sé usted, payaso, Hermano Sur. Sí, pero en dos minutos voy por él. Vaya usted por... ¡Hermano Sur! ¡Corra, por favor! Que el tiempo apremia, Hermano Sur, el tiempo apremia. A ver. ¡Ay, Hermano Sur! ¡Hermano Rando, aquí está! A ver, busquen dientes amarillos. Creo que hemos de vida haber entrado a ese baño, Hermano Sur. Vamos a ver la D. De, de, de... ¡Dien! ¡Dien! ¡Aquí está! ¡Dien! ¡No te sé, hermano! Hermano Rando, el libro de los remedios indica que lo mejor para los dientes amarillos es... Una corbata marrón Amigos, hemos llegado al final de este programa Sé que es duro saber que no me verán en ocho días Pero el tiempo vuela Y nos veremos el próximo jueves Misma hora y mismo canal Así disfrutarán nuevamente de este bombón ¡Ah! Y del programa también Esto fue El Manzanazo En donde el que se descuida ¡Será un manzanazo! ¡Adiós! En la vida hay que estar alerta Los peligros no se hacen esperar Nunca sabes de dónde viene Y el madrazo te va a llegar Si un buen madrazo puedes esquivar Y seguro que de algo te vas a salvar En el manzanazo El que se descuida Se da un mal